Hola TVLivers, que tal? Somos aquí en un paisaje, en una videofatera viachera nueva, en un paisaje bien majo, bien pincho, que esto por un regular, esto de aquí tiene agua, pero los acuíferos ven de esto una mica y curioso, porque no sé si se ve bueno, pero aquí a muy poque vi a agua, por aquí no sé si lo veis, bueno y eso, y a 20-30 centímetros abajo y esto plen de agua, y eso y andando, y esto paraís, y esto se mueve, paraís una mica, andar sobre zamburguesas, bueno, fuera de chorradas de estas, pues que estos son los galachos de churlibol, no sé si lo reconoció, cuento que sí hombre, pues un puesto bien majo, nos hemos feito una gambadeta, pero a ti, pero camino que batalla, pues haciendo una, una cursa chicorrona, no sé si le damos aquí el par de horas o asinas, y hemos visto garras, hemos visto unas telarainas, porque había una guaira que pa que, y el agua, pues fa asinas en las telarainas, y se ve bien, tibitibomba, y que llevo majo todo esto, que está las cheposas y los cheposos, pues que lo tenemos a dos kilómetros de Zaragoza, que esto llevo una maravilla de villar, se puede venir con bicis, se puede venir andando, en el carricero, creo que se dice, el tren, y para la chen, que no llegue de Zaragoza, pues que cuando vengas aquí, en cuentas dice, tal Ikea, u otras mierdas de esas, u otras centros comerciales, que no fan rapagosa, pues que venga a ver esta maravilla, y chesos, vea unos chesos pero a ti, más majos de villar, que pa que, bueno, churlibol, muy recomendable también, y las hamburguesas, que se mueven, a ver, bueno, no se vi, pero se mueven, se mueven, eh, esto no llegue de buen andar, ahora venga, tibibibbers, ven, voy a continuar ruta, que esperas ti y la tornada, y vi a un bar, que se hizo, el descanso del ciclista, que no lo conozco, pero por un hombre, planta bien, venga, que vaya bueno.